El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, conocido por llevar a prisión al exmandatario Luis Inacio Lula da Silva como juez, renunció a la cartera después de que el presidente Jair Bolsonaro destituyó al director de la Policía Federal. La renuncia fue anunciada por el propio Moro, quien sugirió que existen interferencias políticas en la lucha contra la corrupción, en las que enmarcó la decisión tomada por Bolsonaro de destituir de la dirección de la Policía Federal a Mauricio Valeixo, un hombre de la plena confianza del ministro. Moro, quien gracias a dirigir el proceso contra el expresidente Lula se convirtió en una suerte de paladín de la justicia, condujo la operación Lavallato y la mayor parte de la derecha lo recibió como una garantía de lucha contra la corrupción cuando Bolsonaro llegó al poder y lo nombró ministro. Según Moro, su decisión fue tomada después de que Bolsonaro destituyó sin ninguna razón técnica al director de la Policía Federal que depende del Ministerio de Justicia y para la que el ex juez había exigido una plena autonomía al aceptar el cargo. Moro informó que en el caso de esa destitución hubo una presión política que no es apropiada, por lo que no tenía cómo aceptarla. Según Moro, las presiones políticas en torno a esta decisión que forzó su salida del gobierno pasan por investigaciones que están en curso sobre las que no reveló detalles.